Las mesas directivas de cada comisión plena quedaron nombradas. En la comisión con potestad legislativa plena primera, el presidente será Juan Rafael Marín Quirós. La vicepresidencia corresponde a José Alberto Alfaro Jiménez, el secretario Jorge Rodríguez Araya y la prosecretaría Marlene Madrigal Flores. Los demás integrantes son William Alvarado Bogantes, Rosibel Ramos Madrigal, Edgardo Vinicio Araya Zibaja, Michael Jake Arce Sancho, Ronnie Monge Salas, Nidia María Jiménez Vázquez, Ana Patricia Mora Castellanos, Marco Vinicio Redondo Quirós, Julio Antonio Rojas Astorga, Franklin Corella Vargas, José Francisco Camacho Leiva, Mauren Fallas Fallas, Víctor Hugo Morales Zapata, Rolando González Ulloa y Carla Vanessa Prendas Matarrita. La comisión con potestad legislativa plena segunda la presidirá Paulina María Ramírez Portugués. La acompañará en la vicepresidencia Javier Francisco Cambronero Arguedas. La secretaría la ocupará Loreli Trejo Salas y la prosecretaría Araceli Segura Retana. Los demás integrantes son Mauren Cecilia Clark Clark, Otón Solís Fallas, Natalia Díaz Quintana, Abelino Esquivel Quesada, Ligielena Fallas Rodríguez, Marcela Guerrero Campos, Carlos Enrique Hernández Álvarez, Olivier Jiménez Rojas, Juan Luis Jiménez Zúcar, Epsi Campbell Bar, Henry Manuel Mora Jiménez, José Antonio Ramírez Aguilar, Johnny Ley Babadilla, Gerardo Vargas Rojas, Luis Alberto Vázquez Castro. Mientras que la comisión con potestad legislativa plena tercera la dirigirá Emilia Molina Cruz. La vicepresidencia recayó en Marta Arabella Arauz Mora. La secretaría la ocupará Carmen Quesada Santa María y la prosecretaría Suray Carrillo Guevara. Los demás integrantes son Jorge Arturo Arguedas Mora, Marvin Atencio Delgado, Gerardo Vargas Varela, Laura Garro Sánchez, Otto Guevara Wood, Dani Heiling Carcache, Óscar López Arias, Sandra Piz Feinzilber, Carlos Manuel Arguedas Ramírez, Gonzalo Alberto Ramírez Zamora, Mario Redondo Poveda, Rafael Ángel Ortiz Fábrega, Humberto Vargas Corrales, Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz y Silvia Vanessa Sánchez Venegas. Gracias por ver el video.